muy buenas familia hoy os traemos un product review de la marca bluetti bueno pues para los que no conocéis bluetti es una marca bastante prestigiosa dentro del mundillo pues de los generadores portátiles o generador solar un power bank o un equipo portátil donde tiene todas las características que podríamos tener en cualquier vehículo camper porque aquí dentro no sólo hay baterías sino que están las baterías el inversor para darte corriente alterna están los reguladores de carga solar está el display están las tomas donde conectar simplificadamente diríamos que es un equipo portátil donde está toda la instalación eléctrica que necesitamos para abastecernos y para acumular energía evidentemente este es un combo que viene con sus placas solares que ahora veremos también y que vamos a explicaros pues profundamente nosotros hemos pedido a bluetti un combo un kit esencial que viene con el generador tres placas solares y los elementos que conectan ambas piezas no pero puedes pedir las piezas por separado sólo el generador más placas los cables o sea te da la opción de posibilidad de compra de cada uno de los elementos bueno lo primero que viene es este aparato vale que es la fuente de alimentación para poder cargar el bluetti a lo que es la toma de corriente eléctrica que tenemos en las casas bueno viene la hoja de registro con dos años de garantía o sea todo el producto tiene dos años de garantía y viene también con un bolsito y sus cables para conectarlo a toma de mechero o para conectarlo a las placas solares bueno las medidas de lo que es las dimensiones de esta caja son 42 centímetros por 38 por 28 vale y tiene un peso de 27,5 kilos dentro lleva un sistema de baterías de la clase life po 4 que son de las más seguras y de las que rinden mejor que nos proporcionan una potencia de hasta 2000 vatios o sea 2000 vatios en continuo pero tiene un pico de 4800 vatios o sea un pico de arranque que sabéis que por ejemplo hay aparatos como el aire acondicionado o otros aparatos pues que tienen un pico de arranque del doble o del triple de veces su consumo no su potencia y aparte tiene una puesta en marcha de dos minutos de hasta 2500 vatios bueno esto para los que no sabéis chino lo que quiere decir es que puedes meter un secador de pelo un microondas una cafetera productos que consumen mucha electricidad e incluso si te da la potencia para esos 2000 vatios pues los puedes conectar todos a la vez estas baterías hacen que tenga una duración de ciclos de carga y descarga de 3500 ciclos es una aburrada eso porque si te pones a hacer cuentas por ejemplo dices vale cada día lo descargo y lo cargo te da una media de vida útil de más de ocho años o sea ocho nueve años tranquilamente entonces es una inversión inicial pero ya pensada pues para largo plazo bueno como veis en la parte frontal lo que tiene es el botón de encendido tiene aquí un display electrónico pantalla lcd vamos a encenderlo fijaros que el diseño vamos es es increíble es brutal todos los acabados la estética y demás entonces es una pantalla táctil puedes entrar a los settings es bastante fácil de intuitiva de manejar vale te da pues todo en los procesos de carga de consumo vale aquí tiene seis tomas de corriente para para corriente alterna es decir la que tendríamos en la vivienda en este caso viene con la clavija adaptada de aquí de américa porque yo estoy en méxico y es sería un producto de méxico pero tienen distribución en toda europa eeuu o sea chequear ahí en la página web porque si lo compráis desde europa viene con las clavijas obviamente europeas y adaptado el inversor para 220 vale también tiene aquí una salida de tensión continua de 12 voltios 25 amperios luego tiene una salida de mechero de 10 amperios o sea que también bastante alta una salida de 12 voltios de 3 amperios dos salidas y aquí tendríamos los típicos puertos usb y usb-c de 3 amperios y de 60 vatios o sea que puedes perfectamente enchufar aquí macbook pro los teléfonos y lo que quieras si le damos la vuelta aquí en el lateral tiene dos entradas dos entradas para lo que son las cargas y aquí arriba algo que me gusta mucho es que tiene dos salidas también de estas que para cargar el móvil de forma inalámbrica o sea tú dejas el móvil aquí y se empieza a recargar solo bueno fijaros yo pongo el móvil aquí y pam tan sencillo como se pone a cargar y vamos a hablar de la carga porque es muy interesante todo el sistema de carga que tiene bueno como hemos dicho tiene este adaptador de corriente vale sería su transformador con lo que le enchufas a la pared es un transformador de 500 vatios eso qué quiere decir imaginaros que se queda en cero de energía en 45 horas enchufado a la pared estaría totalmente cargado y disponible para usarlo ya plena carga el segundo sistema de carga sería con toma de mechero tú lo puedes enchufar a tu coche y si es un vehículo que utiliza baterías de 12 voltios tardará aproximadamente unas 14 horas luego también se puede cargar a través de un generador de gas también puedes cargarlo a través de baterías de ácido plomo y por último también lo podrías cargar a través de los paneles solares que nos proporciona la marca que ahora veremos con detalle vamos a hacer varias pruebas para que veáis el rendimiento pero una de las cosas que más me gusta a nivel de carga es que puedes combinar hasta dos tipos de carga es decir yo podría utilizar los paneles solares más la electricidad con lo cual reduciría muchísimo el tiempo de carga hasta conseguir a lo mejor cargarlo desde cero al máximo en menos de tres horas o sea eso es increíble imaginaros pues yo que sé que tenéis una necesidad una urgencia y te vas dos horas dos horas y media a un sitio lo cargas ya estás a plena plena carga bueno pues vamos a mostraros un poquito cómo son las cargas o sea cómo funciona el sistema de carga tanto en la pared como con los paneles solares y vamos a haceros una demostración de varios equipos que consumen tienen bastante potencia para que veáis que esto no tiene ninguna trampa es muy sencillo de usar bueno pues ya tenemos el equipo conectado enchufado en el puerto de entrada de lo que es el adaptador encendemos y como veis el display el panel led pues es muy fácil no está el home page settings y demás entonces aquí en la página de inicio ya veis que se mueven aquí como nos está indicando que el adaptador está dando una carga de 462 vatios entramos aquí y pues nos dice voltaje amperaje y los vatios que está dando actualmente vale actualmente aquí simplificado dice que está cargado al 65% no bueno como os digo bluetti es una marca que trabaja mucho la estética está todo con muy buenos acabados con muy buenos materiales y sobre todo es ligero y bueno muy potente me parece que son equipos muy potentes fijaros lo que es esto sería como un kit o sea aquí van las placas solares y cables mirar los acabados para poderlo llevar su bolsita también cada una de sus placas viene con su propia garantía y con su manual de instrucciones nosotros hemos pedido pues el combo que consiste en tres paneles solares de 120 vatios cada uno o sea en total tendríamos 360 vatios de carga vamos a ver qué trae aquí dentro si puedo con una mano sí fácilmente bueno pues aquí estaría todo lo que son los cable citos vale esta parte es fija y esta parte digamos que son los cables que puedes extender vamos a conectarlo y a verlo cómo trabaja todo junto bueno pues voy a mostraros un poquito cómo pasamos de la bolsa compacta a esto bien sencillo fijaros que hasta la cremallera los detalles que tiene que viene con con ese tipo de textil para que no no le entre el agua entonces bueno simplemente tiene aquí dos pinzas dos clips se abre ya está suelto y y sería esta parte aquí y esta parte aquí aquí atrás tiene esta especie de patas vale muy resistentes y muy muy ligeras que simplemente se abren con un velcro para darle la posición la mejor posición para encontrar la radiación solar porque como todos sabéis las placas van con el sol y lo que queremos es captar la mayor radiación solar sin que una le haga sombra a la otra ok digamos que una vez las tenemos puestas cada una de estas placas tiene un cable con dos tomas con un positivo y un negativo entonces lo que hacemos es un circuito cerrado vale se van a montar en serie no tiene fallo porque no puedes equivocarte o sea eso son clavijas de aviación y el macho va con la hembra y el macho va con la hembra entonces no existe un posible error simplemente conectamos una con otra y las dos puntas que nos quedan las conectamos a la que va a ir al generador una otra y finalmente la clavija de entrada no hay fallo por el tipo de conexiones no os podéis equivocar fijaros que aquí tiene un puntito rojo aquí tiene un puntito rojo y sólo entraría en esa posición entonces este sería la clavija de entrada vale fijaros aquí ya nos está indicando en el panel la entrada que nos están entrando 200 vatios va variando evidentemente pero por ahí anda el rango evidentemente aquí la carga depende mucho de la radiación solar que tengas nosotros estamos en san cristóbal de las casas a 2.700 metros de altura en estación de lluvia o sea no estamos en las mejores condiciones bueno pues vamos a hacer pruebas de consumo no para para ver que esto tira como como un cohete no entonces por ejemplo aquí tenemos un puerto usb c bueno primero vamos a encender él todos los puertos de corriente continua y los puertos de corriente alterna cuando se enciende la máquina por defecto viene apagado pero me imagino que es para ahorrar consumo ahí conectamos uno vemos que está cargando ahí vamos a conectar otra de las cafeteras con una mano siempre somos más torpes bueno me dice que está efectivamente está encendida 840 vatios de consumo 10 vatios del móvil vamos con la segunda cafetera que es de 650 vatios a ver qué pasa si sale aquí si suman los consumos hay que darle al on encendemos y ahí va ahora está consumiendo 1400 vatios bueno pues ya hemos visto con dos cafeteras 1500 vatios y un móvil o sea le podríamos todavía meter hasta 500 vatios más de consumo evidentemente tiene muchos puertos así que puedes enchufar múltiples artículos y nosotros que llevamos una vida a full time viajera ya os digo que es bastante raro que hagas estos consumos tan altos y durante tanto tiempo quizás lo más habitual es una secadora de pelo microondas una cafetera pero todo a la vez pues tampoco es que te pongas ahí a calentar espaguetis hacer el café y secarte el pelo no entonces para las necesidades que se suelen tener generalmente en esta vida van life 2000 vatios de onda pura es una es una sobrada es un producto que a priori está pensado para el mundo camper o para ciertos aspectos profesionales no pero tiene una serie de aplicaciones infinitas no porque a mí se me ocurre por ejemplo cuando tenía la empresa de servicio 24 horas pues trabajamos todo sin poder enchufarnos a la corriente entonces puede dar salida a muchos aspectos profesionales no entonces tiene muchos escenarios de aplicación pero nos vamos a centrar en lo que es el mundo camper que es para lo que nosotros lo hemos pedido yo descartaría que este generador pueda ser un producto que vaya a sustituir en una autocaravana ya con todo su sistema eléctrico el cableado pasado o sea que tú ya la compras de fábrica pues con toda la instalación eléctrica hecha y simplemente quieres hacer un upgrade de lo que son las baterías no porque a lo mejor venía con baterías de ácido y ahora quieres litio quieres un mejor inversor de corriente entonces no creo que sea el producto ideal para sustituir esa instalación eléctrica ahora bien ahora bien quizás ya tienes una instalación eléctrica que no quieres tocar y necesitas tienes más demanda energética y como tienes un vehículo grande pues yo que sé adquieres este producto pues para cargar las bicicletas de montaña o sea equipos o una segunda nevera o lo que quieras no equipos que consumen mucho esto te da la verdad que te da pues toda ese tipo de autonomía extra en un formato muy compacto la verdad sería como un extra como un equipo extra en ese caso pues sí que lo vería donde sí que veo que tiene pues un escenario muy óptimo y que yo quizás me lanzaría antes de hacer toda una instalación eléctrica es para aquellos nosotros anteriormente teníamos un vehículo camper una furgoneta no y claro la usábamos a diario y luego pues los fines de semana semana santa las clásicas vacaciones entonces qué pasa que si tú quieres hacer una instalación eléctrica fija en tu vehículo digamos que estás sacrificando ya un espacio fijo para poner baterías para poner el inversor o sea ya estás estás matándole ese espacio físico a tu vehículo pero además lo tienes que homologar con un ingeniero para que pase la itv y además si comparas costes de lo que te cuesta el bluetti hace 200p comparado con lo que te tendrías que gastar en dos baterías de litio un inversor de carga reguladores de carga para las placas solares las placas solares todo el cableado canalización todas las tomas eléctricas o sea te sale mucho más rentable el bluetti no y aparte de salir de más rentable pues tienes todo el equipo eléctrico de una forma portátil es decir que tú lo puedes usar pues en cualquier otro momento no está fijado a tu furgoneta y no y si no tienes furgoneta no tienes equipo eléctrico es totalmente lo opuesto además también el hecho de que sea portátil te da más ventajas a la hora de cargar no porque es lo que te digo de golpe y porrazo pues tienes una urgencia te lo llevas a un bar te lo llevas a cualquier lado lo enchufas y igual a no tienes que buscar ahí una toma un camping ni nada o sea entonces para resumir para campistas ocasionales para furgonetas de tamaño medio para furgonetas micro camper para gente que quieres simplemente tener un generador grande para enchufar su equipo de música en la playa esto lo otro o sea tener una estación energética inagotable para todos esos escenarios me parece una apuesta increíble y creo que a priori lo que parece un precio caro no lo es tanto si miras los años de duración que tiene el equipo con todos esos ciclos de carga y descarga y la calidad de cada uno de los componentes que lleva internamente o sea estamos hablando de baterías de litio estamos hablando de un inversor de 2000 vatios y estamos hablando pues de una estética y de un producto con muy buenos acabados a nivel de peso también a priori puede parecer que sea un equipo grande y pesado pero si hacemos otra vez el ejercicio de trasladar todo el sistema eléctrico de una furgoneta y lo ponemos en una caja os vais a dar cuenta que ni de coña entra o sea esto es súper compacto comparado con lo que podemos tener en un furgón camper bueno amigos pues entonces si os ha quedado claro todo cualquier duda que tengáis podéis mandarnos un comentario lo vamos a responder también tenéis el link en la descripción del vídeo por si queréis entrar y ver más características y más productos que tiene la propia marca y nada un abrazo muy fuerte y muchas gracias por ver el vídeo